Bueno, ahora vamos a seguir, gracias Tito, muy amable, vamos a seguir con un enganchado de dos canciones que a mí me gustan mucho, Garzas Viajeras y El Surco, así que espero que les guste. Garzas Viajeras Garzas Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo mal, Y aquí mi río espejo muestra su bueno, como si fuera un pañuelo, que enero lavando está. Y aquí mi río espejo muestra su bueno, como si fuera un pañuelo, que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer, Y allá no lejos canoá de pescadores, son signos de sinsabores, que distinto atardecer. Ya ve paisanos, yo ando entre pajuranes, pase si gusta, compartir necesidades, Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, Y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya a la hora que fui a cantar, amalaya a la hora que fui a gritar, Y así se fue lucero su claridad. Y así se fue en arroyo su libertad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar De clarinar, de clarinar, de clarinar De clarinar, de clarinar